Bienvenidos a todos, espero que estén bien. El día de hoy les voy a mostrar la cajita de BoxyCharm del mes de marzo del 2020. Lamentablemente no estamos viviendo momentos fáciles, una emergencia sanitaria es totalmente difícil para algunas personas. Estos videos no solamente me ayudan a mí distraerme, espero que ustedes también. Y hay muchísimos videos en la plataforma de YouTube donde puedes ver y no solamente informarte, también estar distrayéndote con muchos videos de chistes, de animales, de documentales, incluso de estas cosas como el maquillaje, como a mí me gusta. Espero que te guste y comencemos. Por supuesto vamos a empezar con la cajita de marzo del 2020 de BoxyCharm. Con los productos correspondientes tenemos un rizador compacto muy pequeño, muy llamativo. También una paleta sombra de ojos de la marca Han Han Henry con colores muy llamativos. De la marca Pharmacy, este bálsamo limpiador muy bueno, unas pinzas de la marca Chela y un lipgloss vintage que vamos a estar usando el día de hoy. Por supuesto vamos a empezar con la marca Chela, esto tiene un costo de 20 dólares. Son pinzas de punta inclinada, cuenta con la firma de Chela, un exclusivo revestimiento antideslizante y puntas inclinadas de acero inoxidable para una depilación precisa. Pasamos a preparar los párpados con cualquier concealer que tengas para poner a continuación la paleta de Han Han Henry en los párpados. Esta es la primera paleta diseñada para esta marca, inspirada en MySpace de finales de los años 90 con sombras individuales y sombras bastante llamativas y muy bonitas. Y vamos a emplear este primer tono como tono de transición que es un tono ladrillo que me ha gustado muchísimo. Se va a difuminar bastante bien en todo lo que es la cuenca y tiene un olor medio particular esta paleta medio pegamento pero lo atribuyo más al empaque que a las sombras. Definitivamente se va a difuminar bastante bien, vamos a tomar un poco más del marrón con una brochita plana y este marrón lo vamos a ir solamente a depositar en toda la cuenca. Obviamente yo tengo el párpado caído por lo tanto lo voy a hacer un poquito más arriba para posteriormente difuminar esta. Cada sombra se puede usar por sí solo o mezclado, tiene una larga duración de 12 horas según la página web. Presenta esta paleta una fórmula de larga duración, se aplica con los dedos ya que el calor en su dedo activa la doble carpeta y eso es bastante importante. Volvemos a la brocha anterior con la cual hemos puesto el tono de transición para obviamente difuminar y no haya líneas de separación como tal. Luego vamos a hacer el corte correspondiente con cualquier concealer que tengas y marcar muy bien lo que es la V externa con el tono del color marrón que hemos utilizado. Recordarte que esta tiene sombras finamente molidas y fundidas con vitamina E con mezclas de pigmento. Cuatro sombras de ojos mate y obviamente cinco metálicas que son bastante bonitas. Vamos a ir a difuminar y tomar un tono azul que me ha gustado muchísimo, este azul eléctrico. Pero he tenido problemas al momento de la aplicación como tal, se ha hecho parches, me ha sido un poco difícil trabajarlo al principio. Pero posteriormente he cambiado de brocha, una brocha planita y simplemente he ido a depositar el pigmento como tal y ha sido bastante bueno. Se ha difuminado bastante bien posterior a esto y se ha acoplado bastante bien a los demás colores. Y se ha ido a difuminar bastante bien y realmente me ha gustado muchísimo. Recordarte que estos tonos se aplican también con los dedos y aquel color en su dedo va a activar el doble de obviamente la carpeta, o sea la pigmentación como tal. Estoy tomando este tono con el dedito y como podrán notar se va a ir a aplicar bastante bien. Es un tono verde, agua metálico, muy bonito que realmente ha brillado muchísimo. Ha sido muy fácil su aplicación, la difuminación como tal ha sido fácil también. He vuelto a los anteriores colores para poner un poquito más de profundidad y definitivamente se han ido a acoplar bastante bien. Tiene una formulación muy cremosa, bastante pigmentadas, si tienen caída y definitivamente son polvorientas. Por lo tanto he limpiado la parte de abajo, obviamente perfilando todo lo que es la mirada vamos a ir a limpiar muy suavemente. Y realmente me ha gustado muchísimo el terminado de este maquillaje. Los colores son bastante vibrantes y no es la primera vez que pruebo esta marca Hank & Henry. Ya he probado sus delineadores líquidos negros, son totalmente buenos, duraderos. Y definitivamente esta es una marca que a mí me gusta muchísimo, excepto por el empaque que no me ha gustado mucho. Me parece que en eso no le han puesto mucha atención, pero realmente las sombras son bastante buenas, bastante llamativas. Y te animan a hacer looks totalmente diferentes para todo lo que es de noche o incluso looks artísticos. Y obviamente dentro de las indicaciones la paleta es vegana, cruelty free y definitivamente es gluten free también. Tiene un costo de $27 dólares y me ha gustado muchísimo. Todos los tonos que hemos empleado en el párpado superior lo vamos a poner al ras de las pestañitas inferiores. Y luego posteriormente vamos a ir a difuminar. Se impregna tan bien los colores que me ha gustado muchísimo. Y me ha sorprendido los colores metálicos sobre todo. Porque no solamente se van a ir a impregnar bien, van a tener ese brillo único. Y eso que las brochas no han estado humedecidas, han estado secas completamente y con el dedo tienen mucho mejor resultado que con las brochitas incluso. Por lo tanto es una marca que a mí me gusta y se los recomiendo totalmente. Y aquí tenemos el producto de Vintage V Jessica Leve Skin con un lip gloss de $25 dólares que te va a dejar unos labios chispeantes de Jessica. Esta fórmula transparente se reflecta y va a proporcionar un brillo totalmente luminoso y sofisticado. No me ha gustado la varita, o sea el aplicador del pincel, porque realmente se me ha hecho dificultoso el momento de la aplicación como tal. Y realmente me ha gustado muchísimo, lo puedes poner encima de cualquier labial y te va a dejar unos labios no pegajosos, muy cómodos de llevar, muy buena formulación. Vamos a pasar ahora a la marca de Sutra Beauty. Tiene un costo de $50 dólares este mini rizador de cerámica. El diseño es compacto, seguro para todo tipo de cabello y tiene una temperatura máxima de 350 grados Fahrenheit. Crea hermosos rizos con facilidad y mantiene el cabello saludable, pese a que poner cualquier tipo de calor en el cabello obviamente va a causar algún tipo de daño. Obviamente esto no lo vas a hacer todos los días y definitivamente la distribución uniforme del calor y controles de temperatura son ajustables y te va a dejar como podrán ver unos rizos realmente muy bonitos. No he tardado ni 10 minutos y la verdad me ha gustado el resultado como tal y es una buena forma de cambiar el look de vez en cuando. Y pasamos a Pharmacy Berry Cherry Clean con un costo de $34 dólares. Este bálsamo nutritivo de limpieza facial derrita el maquillaje y los residuos obviamente de contaminación. Incluso el maquillaje de ojos más audaz y la base de larga duración se eliminan fácilmente dejando la piel hidratada y suave como la seda. Me ha gustado muchísimo, la formulación es bastante buena con un aroma a cereza y obviamente va a tener la infusión de cereza rica en vitamina C. Te limpias con un pañito húmedo o definitivamente te vas a lavar el rostro, no te deja tirante, te va a limpiar bastante bien y te va a dejar un rostro totalmente reluciente. Me encantó este producto. Y así culminamos el maquillaje del día de hoy con la cajita de Boxy Charm y los productos que vienen dentro del mes de marzo. Y obviamente vamos a hablar un poquito acerca de estos productos porque realmente me han gustado muchísimo, así que vamos a empezar hablando de ello. Tenemos la paleta, la primera diseñada por esta marca que es de Hank & Henry con un costo de $27 dólares. Este es el segundo producto que pruebo de esta marca, la primera que probé fue un delineador líquido que es muy bueno y es recomendable totalmente. Dentro de la presentación no me gusta mucho, no me llama la atención, pero definitivamente otras personas sí. Por detrás tenemos todos los colores, todos los tonos con los nombres correspondientes. Una vez que lo abres tienes un espejo bastante grande, flexible y los tonos bastante lindos, llamativos, que te llaman a hacer nuevos looks y definitivamente te va a gustar muchísimo. Tiene cuatro tonos mates que son bastante cremosos, bien pigmentados, que al principio me estaba dando problemas un poquito el azul, pero una vez que lo trabaja se va a trabajar bastante bien. Tiene muy buena impregnación y me ha gustado muchísimo porque con el dedo todos los tonos metálicos, como los tonos mates, se van a adherir bastante bien, se activan bastante bien, ya gracias a la formulación que tiene esta paleta. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que dentro de la página web dicen que son de larga duración, 12 horas, y obviamente tienen dentro de la formulación vitamina E, que eso ayuda súper a todo lo que es el párpado o tanto, es muy buena opción. Si es que tú quieres cambiar de colores, animarte en nuevos looks y definitivamente este es un look de noche o artístico, también viene bien. Tiene un costo de $27, totalmente recomendado. Y aquí tenemos de la marca Chella, este es una pinza con una buena forma para extraer todos los vellitos que necesites depilar y obviamente tiene o es de acero inoxidable con un costo de $20. Me gusta mucho que vengan este tipo de productos dentro de la cajita, pero sinceramente $20 me parece muy excesivo para todo lo que es pinzas. Y aquí tenemos el Lip Gloss de Vintage que es de Jessica Lip Skin que me ha gustado muchísimo. Es un tono rosita que obviamente al momento de la colocación es transparente, puedes colocar encima de cualquier labial favorito que tengas. Me ha gustado muchísimo la formulación porque no es pegajoso, es hidratante, no sientes que tengas algo en los labios, es bastante cómodo de llevar. Me ha gustado muchísimo, obviamente tiene muy buena formulación. Lo que sí me ha llamado la atención es el aplicador como tal, que es como un pincel, que no me ha gustado esa parte de este producto porque me ha sido un poquito dificultoso de colocar al momento el producto en los labios. Me ha gustado mucho, tiene un costo un poco elevado de $25, pero sinceramente la formulación es bastante buena y te va a dejar unos labios totalmente relucientes para diario. Aquí tenemos de la marca Sutra Beauty, este es un mini rizador de cerámica muy bueno que me ha gustado muchísimo por el tamaño porque esto te ayuda a que sea para viajes, para llevarlo en el bolso. Y definitivamente te va a dejar unos rizos bastante lindos para todo tipo de cabellos y tiene una temperatura máxima de 350 grados Fahrenheit. Me ha gustado mucho, espero que a ustedes también les haya gustado. Obviamente no lo vas a hacer todos los días para no dañar el cabello, pero de vez en cuando tener un cambio de look con este tipo de rizadores es bastante bueno y bastante bonito. Así que es totalmente recomendado. Y aquí tenemos de la marca Pharmacy, este es el Berry Cherry Clean que me ha gustado muchísimo, tiene una formulación bastante buena que es de cereza, de infusión de cereza que tiene mucha vitamina C y definitivamente te va a dejar una piel no solamente limpia porque la va a limpiar y también te va a ir a destruir el maquillaje en el área de los ojos. Si es de larga duración también lo va a hacer, por lo tanto es totalmente recomendable, me ha gustado muchísimo porque una vez que lo abres tú ves que tiene una espátula y obviamente esta espátula permite que tú levantes el producto como tal para colocarlo encima de la piel seca. O sea, encima del maquillaje o de la piel seca si es que no tuvieras maquillaje para obviamente limpiar todo el rostro, es como un aceitito que te va a ir a limpiar y a nutrir la piel como tal. Tiene un costo de $34 dólares, es un bálsamo bastante bueno, me ha gustado muchísimo, ideal para pieles sensibles, igual para todo tipo de piel, pero para pieles sensibles también. Por lo tanto es totalmente recomendable. Y con eso llegamos al final del día de hoy, la cajita de BoxyCharm del mes de marzo me ha gustado absolutamente todo y definitivamente es una cajita que vale la pena como tal. Esta es la cajita regular de $25 dólares. Espero que tengas unos días buenos, definitivamente no es agradable estar en una cuarentena, pero es bueno dar la recomendación de que nos quedemos en casa, viendo documentales, leyendo, cocinando, limpiando, ordenando, haciendo cualquier cosa, pero dentro de casa. Hay muchos youtubers que puedes visitarlos, te enseñan a pintar, te enseñan a coser, te enseñan a hacer manualidades, obviamente con las cosas que tengas en casa. Yo voy a estar haciendo videos con las cositas que tengo aquí también dentro de mi casa. Espero que estés bien, nos vemos hasta la próxima semana. Besos para todos. Bye bye. ¡Gracias!